Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leonardo, ¿nos podés decir en breves palabras qué dice tu libro? Bueno, en realidad el libro trata sobre una guerra que fue ignorada o callada, digamos, por la historia general. Y el libro mío se llama La Guerra Paraguay, la triple alianza con los países de Plata, que la frase es un poco de Alberti, que dijo que era la triple alianza de las oligarquías porteñas, montevideana y el imperio contra las provincias oligarcas de la Plata. Las causas de la guerra que están desarrolladas, digamos, en el libro precisamente marca eso, es la continuación de la alianza de 1851 contra Rosas, debido al avance brasilero, a la política expansionista y que dividía las provincias de la Plata. Y el primer paso fue sacar a Rosas, que era el muro de contención contra ese avance. Después fue el sacar el gobierno uruguayo, que era el colorado, digamos, federal, para luego tomar Paraguay. Y como dijo Mitre, el próximo paso de la alianza de 1851, el próximo turno es el de Paraguay. Perfecto, Leonardo. Entonces, como que, sin duda, la guerra del Paraguay es la página nefasta siguiente a la gran derrota americana en Caseros. Claro, yo creo que hubo, digamos, es un eslabón más. Fue Caseros, después fue la toma del interior por parte de Mitre, o del Mitrismo. Luego fue la guerra del Paraguay y, por último, la lucha, digamos, contra la revolución jordanista, que, entre dios, que era, digamos, el último bastión federal. Exactamente. Leonardo, ¿quién sale beneficiado de la guerra del Paraguay? Porque, como bien dice tu libro, fue un verdadero genocidio paraguayo, ¿no? Por ejemplo, el combate de Acosta Ñu. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, yo creo que los beneficiarios fue, en parte, Brasil, por el territorio que ocupó. Pero el verdadero beneficiario, yo creo que fue Inglaterra, que logró romper, digamos, el aislamiento paraguayo para imponer el libre comercio. Y que quedaron, los cuatro países quedaron totalmente limitados por la deuda que les produjo la guerra. Ese me parece que fue el verdadero beneficiado. Exacto. Bueno, felicitaciones, Leonardo. Espero que continúes con tu obra de divulgación historiográfica. Y te esperamos en noviembre para la presentación de tu libro aquí, como dijimos, en los santos lugares de Rosas, lugar histórico, donde don Juan Manuel tuvo su comandancia. Gracias.